¿Ya no estás entiendo ese teléfono de Eiffel? No. Ahorita lo voy a hablar, ya que estoy dejando aquí en que le hablo. Yo quiero escribir un mensaje. Y eso a... Y eso a... ¡A comer! Sí, apaga la tele, corre. Apaga la tele. Mira, ya está el arbolito, listo. Ahí están las hermanas. Las que no les gusta que les graben. Ay, ¿por qué le haces otro hermano? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Déjalo. Ya cuando estemos de donde te va a agarrar vas a ver. Ay, Dios mío. Ya, come. No estaba, ya está. Ay, ya está. No esperas, se va a caer eso. O wow. Nada. ¿A qué la tele? No dicen. Dale nunca para la tele. ¿A qué huele? Así que me ia el papel de hueco. No amor, ¿no estaba el teléfono todavía? No, 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 la pura cuenta de banco. Ah. ¡Mami! Mande. Ya, ven para acá. Sí, amor. Vamos a dar gracias, por favor. Si no comes, no hay tibis.